Muchas gracias a Maizar por la invitación para poder hablar aquí en este congreso. Y el tema que nos convoca es hablar un poco de esta agenda estratégica para el sector semillero, pidiendo las disculpas a la casa y a los convocantes, que es Maizar, porque hablar de semillas en Argentina en particular, saben que hay como dos mundos en nuestra industria, los híbridos, maíz, sorbo y girasol a la cabeza, y las autógamas, soja y trigo. Y claramente una gran parte de los problemas por los que atraviesa nuestra industria están enfocados en la parte de las semillas de las especies autógamas y no particularmente la de los híbridos. Entonces cuando hablamos de la estrategia no podemos soslayar esta importancia y obviamente la palabra soja y la palabra trigo la van a escuchar a lo largo de mi presentación. De lo que vamos a hablar es un poco de tres temas, el contexto global y local y dos tipos de desafíos que tiene nuestra industria, los marcos regulatorios y los marcos referidos a propiedad intelectual. El estado actual de la situación y algunas conclusiones. Entonces esto va a generar en tres ejes, el eje de la innovación y dos ejes que son los desafíos por los que está atravesando nuestra industria. Vamos al contexto global y local. Respecto a este contexto, en los últimos 10 años, en los últimos, no 10 años, en los últimos 3 años, han aparecido aproximadamente una serie de 10 trabajos muy de fondo, algunos de estos trabajos han sido realizados por la propia FAO, en donde hay una coincidencia respecto a que la tasa de mejoramiento de los cultivos principales no está en el nivel en que esa tasa debería estar. De todos los papers, este que está aquí, que es bastante difícil poder leer el nombre de los autores, pero sí se pueden ver las tendencias, está mostrando cómo está en línea llena la tasa de incremento productivo y en línea punteada lo que debería ser la tasa de incremento para los cuatro cultivos principales. En los cuatro cultivos principales, lo que se ve es que no se está haciendo, no se está incrementando la productividad de la manera en que es dable esperada. Este tipo de cuadro tiene dos argumentaciones que están abajo de todo esto y es por supuesto, cuando hablamos de la tasa esperable de productividad, ¿por qué estamos hablando de una tasa esperable? ¿Eso es referido a qué? Y referido obviamente al nivel poblacional y a la demanda eventual que pueda haber de biocombustibles en todo el mundo. Y las dos cosas, en particular la primera, están completamente impulsadas por China. Entonces, si hoy hablamos de que vamos a tener 9.000 millones de personas en unos 20 años más o unos 30 años más, todo eso depende fundamentalmente de qué es lo que va a hacer China en todo esto. Y respecto a estos cuadros, hay muchas opiniones. Algunos dicen que estos cuadros se ajustan a la realidad y otros dicen que hay una subestimación y otros que hay una supraestimación de lo que puede estar pasando. Si no lo saben, el año pasado China abolió una política que mantuvo por muchísimo tiempo, que es el de tener nada más que un hijo por familia. Eso terminó el año pasado. Entonces, en China están ocurriendo muchos fenómenos. Los fenómenos de la gente del campo que se va a vivir en las ciudades, el aumento poblacional y ahora interviene un nuevo factor. Entonces, ya hay suposiciones, ya hay estimaciones que dicen que no va a haber 9.000 millones sino que van a ser algunos cuantos más que habrá que alimentar. Entonces, todo esto pone una enorme pregunta. Del amigo Malthus todos han escuchado nombrar y del amigo Malthus todos sabemos que era un inglés muy famoso y famoso por haberse equivocado en su pronóstico, en su hipótesis de que iba a haber un aumento poblacional en forma geométrica y un aumento de la alimentación en forma aritmética de forma tal que en algún momento iba a haber un punto de crisis y iba a haber una crisis mundial que se iba a extender absolutamente por todo el mundo. Esto no se ha dado hasta el presente. Lo que está ocurriendo en el presente es que por primera vez en casi 150 años desde la hipótesis de Malthus en adelante, las condiciones para que esto ocurra se están dando. Es decir, no se estaría haciendo la cantidad de alimento suficiente para alimentar una población de la demanda tal que vamos a tener de acuerdo a los parámetros que se están midiendo. Esto como mensaje es el principal porque lo que está diciendo esto es que tenemos que hacer innovación. Innovación por un simple hecho. Por ejemplo, no está en la mente de nadie terminar con las reservas forestales ni terminar con el Amazonas, ni seguir destruyendo bosques, ni cosas por el estilo. Deberíamos asumir que las tierras cultivables que hay hoy en día van a ser las mismas tierras cultivables que vamos a tener dentro de 30 años. Conclusión, una sola. Lo único que se puede hacer es aumentar la productividad por unidad de superficie. Si alguien tiene una hipótesis mejor que esa, es un futuro candidato a premio Nobel. Por ahora no hay ninguna respuesta a otra que no sea más innovación. Más innovación manteniendo el ambiente. No todo en un sistema sustentable. Más innovación implica más inversiones, más retornos financieros, más empleos y más rentabilidad para el productor. Esto es lo que uno quisiera hacer. Es muy difícil encontrar que no se pueda estar de acuerdo, por lo menos con la primera parte. Necesitamos más innovación. Y para enfrentar más innovación en un sistema biológico y de mejoramiento vegetal y biotecnológico como el tenemos ahora, nos enfrentamos con desafíos. Y estos son los dos desafíos que vamos a ver rápidamente en la tarde de hoy. Primero, el desafío regulatorio. Para entender de qué estamos hablando aquí, una rápida repasada de cuáles han sido las grandes y principales contribuciones al incremento de la productividad de los cultivos. Primero, el concepto de variedad viene aproximadamente de la mitad del siglo pasado cuando se establece el concepto de variedad como un conjunto de plantas uniforme y estable que mantiene su rendimiento a lo largo de distintos ambientes. La aparición de los híbridos en cualquiera de los tres cultivos, maíz, girasol y sorgo, claramente es un antes y un después de la aparición de los híbridos en cuanto a productividad. La revolución verde, conducida por Borlach, fundamentalmente en trigo y arroz. El mejoramiento asistido por marcadores, una técnica biotecnológica, que no es necesariamente extranjénica, es asistir al mejoramiento convencional a través de la utilización de información genética. Esta técnica cambió completamente la velocidad de desarrollo y liberación de nuevas variedades. ¿Y la transgénesis? La transgénesis tiene un circulito rojo porque al estar hablando de marcos regulatorios, la transgénesis también marca un antes y un después de todo lo que ha ocurrido. No ha existido tecnología con mayor control que la derivada del uso de la transgénesis en los cultivos. Esto está completamente controlado, completamente regulado y ha sido toda una novedad respecto a todo lo que ocurría antes en donde los aspectos regulatorios terminaban nada más que con la inscripción de la variedad. Acá se regula todo el proceso que lleva a la obtención de una variedad transgénica. Y en los últimos 5 años la aparición de una serie de técnicas que las englobamos con el nombre de New Breeding Techniques, nuevas técnicas de mejoramiento, bastante diferentes entre sí y que son como una post-transgénesis, como algo completamente nuevo de la cual ahora vamos a hablar un rato más. Estas nuevas técnicas de mejoramiento, lo que está viniendo después de la transgénesis, son un grupo de técnicas muy diferentes entre sí que pueden generar algunas de estas cosas. Cambios en sitios específicos del genoma. Ya no se trata de tomar un gen de una bacteria u otra planta y meterlo en el cultivo, sino de editar el genoma en forma específica y en puntos determinados. Permiten la transferencia de limitadas cantidades de ADN entre plantas. Pueden modificar los caracteres sin hacer cambios en las secuencias genómicas, es decir, alteraciones epigenéticas. Insertar secuencias de ADN específicas entre individuos sexualmente compatibles y silenciar la expresión de genes. Como ven, una gran cantidad de cosas sumamente específicas y la construcción de genomas de nuevo, que es lo más avanzado, es decir, directamente sintetizar genomas en laboratorio. Y la aparición de estas nuevas técnicas de mejoramiento, de las cuales ya hay algunos productos en la calle y ya hay algunos productos que han pasado por el sistema regulatorio argentino, marca también como una vuelta de página respecto a una historia que tiene casi 20 años. Si tomamos que los cultivos transgénicos comenzaron en 1996, el año que viene cumplimos 20 años de cultivos transgénicos. Y la aparición de esto marca un nuevo cuadro. Un nuevo cuadro en el cual nosotros veníamos de un mejoramiento convencional, en el cual el sistema de protección del producto final, la variedad, era por el derecho de obtentor, por el DOP. Y a lo largo del proceso de mejoramiento, el que hace un mejorador, no había ningún sistema regulatorio que controlara lo que el breeder, lo que el mejorador estaba haciendo. La antítesis de esto lo conformó la transgénesis. La antítesis completa de este cuadro en el que los mejoradores se movieron durante tanto tiempo. La transgénesis, los productos de la transgénesis se protegen fundamentalmente a través de patentes, no de derecho de obtentor, sino de patentes, y todo el transfondo transgénico, todos los procesos que se hacen aquí a través de la utilización de la biotecnología y el ADN recombinante, está altamente regulado. Veinte años llevamos con esta oposición de dos fuerzas que son las que han movido todo el mejoramiento vegetal. Algo sin regulación, algo altamente regulado, algo que se protege de una manera y algo que se protege de otra. Las nuevas técnicas de mejoramiento se ubican en el medio de estos dos mundos en los que nos movimos en los últimos veinte años, de manera tal que se está produciendo este efecto. Ya no hay dos mundos completamente diferentes dentro del mejoramiento vegetal, sino que ahora todo se une a través de estas nuevas técnicas de mejoramiento que comparten cosas del mejoramiento convencional y comparten cosas de la transgénesis. La pregunta es, ¿y esto cómo se regula? ¿Y esto cómo se controla? ¿Y esto cómo se protege? Porque ahora ya es un continuum entre una cosa y otra y no dos mundos completamente diferentes. Terminamos esto y vemos los desafíos de la propiedad intelectual. El primer desafío de la propiedad intelectual, el más importante de todo y que está desde Argentina hasta cualquier país desarrollado, es lo que desonomina la coexistencia de derechos. Una discusión que está muy en boga hoy en día en Argentina, pero que está a nivel mundial. Porque el hecho que está ocurriendo ahora es que tenemos un germoplasma, en cualquier especie, en este caso está ilustrado con trigo, y luego una semillita da lugar a una variedad. Esa variedad se expresa, es decir, vemos su fenotipo y la expresión del genotipo, o sea el fenotipo, la expresión es lo que se protege a través de un derecho de obtentor. Hay una enorme confusión respecto a este tema, los derechos de obtentor, lo que acá en la Argentina le denominamos la ley de semillas, justamente no protege semillas. La gran confusión que hay respecto a este tema, las leyes de protección son leyes de protección de cultivares, leyes de protección de variedades y de la expresión fenotípica del genotipo. Eso es el derecho de obtentor. Esto es un sistema internacional que prácticamente está en todos los países desde el año 1961 a la fecha. Pero aparece la biotecnología como vimos hace un rato y el objeto de la biotecnología es la construcción génica, es una construcción completamente artificial hecha en el laboratorio y que tiene varias partes, componentes, que no vamos a entrar en los detalles técnicos por el momento. Estas construcciones se patentan, se patentan en Argentina, se patentan en casi todos los países del mundo. Hay decenas de patentes concedidas en Argentina para construcciones génicas, artificiales, construidas por el hombre, por la mano del hombre, en laboratorios. No se puede patentar nada que sea preexistente en la naturaleza. Podría haber traído una enorme cantidad de ejemplos, pero traje uno para que después Claudio se pueda explayar porque esta es la patente concedida al equipo de Raquel Chandel, con ICET, de un gen que fue licenciado a la compañía en donde Claudio trabaja, a BioCeres, y es una de las posibilidades, la posibilidad más importante que tiene el sistema científico de tener un producto comercial biotecnológico en Argentina poco tiempo atrás. Esta es una patente concedida. Como esta patente, hay varias más. Entonces, ahora tenemos una tecnología, un componente que tiene una patente, y esa patente la metemos dentro de una variedad vegetal. Y acá empiezan los problemas. Porque hay una coexistencia de derechos, de dos cosas que están funcionando al mismo tiempo. El derecho del obtentor, que se protege por esas leyes que están ahí, y la patente que está protegida por la ley de patente acá en Argentina. Pero el cuadrito anterior era muy simple. Esto puede llegar a ser bastante más complicado, porque hoy ya eventos individuales prácticamente no se comercializan más, comercializamos eventos estaqueados, y puede ocurrir que cada uno de esos eventos, construcciones artificiales, tenga una patente distinta, con solicitantes distintos. Fíjense la cantidad de derechos que empezamos a tener sobre una misma variedad, y lo complejo que se vuelve el asunto. Y puede haber algo todavía mucho más fino que esto, y se refiere a que aquella construcción que estuvimos viendo, y que tiene diferentes partes, componentes, la construcción es el evento de transformación, pueda llegar a tener distintas patentes en distintas partes de la construcción. Esto puede ser altamente complejo en todos sus aspectos, no solamente regulatorios, sino en este caso específico de propiedad intelectual. Estado actual. Con respecto a esta consistencia de derechos, no tenemos algo diferente de lo que ocurre en el mundo. Hemos entrado en una zona gris, como la ha denominado un funcionario argentino, una zona en donde bien no sabemos cómo se deben acomodar estas cosas. Hay únicamente dos o tres países en el mundo que han tratado de ayornar toda su legislación a este problema y encontrar alguna solución. La Federación Internacional de Semillas ha trabajado muchísimo en este tema, y también ha propuesto soluciones. Pero una cosa es proponerlas y otra cosa es que sean aceptadas. Realmente estamos en una situación al menos confusa respecto a cómo se tienen que estar manejando todos estos derechos combinados en la práctica. El marco regulatorio. El marco regulatorio que hay en Argentina es altamente complejo para todo de lo que estamos hablando. Lo que tenemos aquí a la izquierda es todo el marco regulatorio para las invenciones biotecnológicas, para todo lo que sea transgénesis en un marco regulatorio en el que interviene. El SENASA, la Dirección Nacional de Mercados, el INASE y la Dirección de Biotecnología y la CONAVIA, todo dentro de la Secretaría de Agricultura. Una vez que un evento transgénico logró pasar por todo este sistema regulatorio, por todo este marco regulatorio, recién ahí puede una variedad que contenga ese evento ir a atravesar la otra parte que es la aprobación comercial o eventualmente un título de propiedad si es por derecho de otentor en el INASE y su registro de semillas. Todo este sistema funciona en Argentina desde el año 1991, todo así integrado de esta manera. Argentina ha sido uno de los pioneros en todo este marco regulatorio tan complejo y que realmente se puede decir, y lo vamos a ampliar un poco más después, que ha funcionado bastante bien y de una manera, por demás, satisfactoria. ¿Qué pasa con las nuevas técnicas de mejoramiento? Justamente, ¿recuerdan cuando yo les mostré que hay un continuum entre una cosa y otra? Acá también el sistema regulatorio argentino está más que con los pantalones largos. Por haber estado en infinidad de estas conversaciones y trabajos y equipos de trabajo, juntamente con la gente del INASE y de la Dirección de Biología, para mí es un orgullo decir que Argentina es el único país en el mundo que tiene un marco regulatorio para las nuevas técnicas de mejoramiento. Nadie ha hecho punta en el país con un marco regulatorio absoluto y completamente basado en criterios científicos. Es un ejemplo para todo el mundo. Lo expusimos con Alfredo, estuvimos hace un mes atrás en el Congreso Mundial de Semillas y se expuso ahí lo que es este marco regulatorio para las nuevas técnicas de mejoramiento que están en la Argentina. No lo voy a explicar porque es muy complejo, pero claramente en esto seguimos haciendo las cosas bastante bien. Y una prueba de un poco de cómo se está manejando esto en la Argentina es compararnos con los vecinos. Esto es fundamental. No es bueno compararse con Alemania o con Estados Unidos por las enormes diferencias que hay. ¿Qué están haciendo nuestros vecinos en todo esto? Y acá lo que está marcado a lo largo de todo este eje han sido las aprobaciones de los eventos transgénicos a lo largo del tiempo. Esto es Argentina, esto es Brasil, esto es Paraguay y esto es Uruguay. Fíjense que tanto Uruguay como Paraguay como Brasil tienen la gran cantidad de eventos aprobados en los últimos años. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque los tres países se basaron en la experiencia que estaban viendo que se podía tomar de Argentina, que tiene un desarrollo muchísimo más armónico de aprobaciones a lo largo del tiempo. Realmente también comparativamente hablando, en Argentina en esto se han hecho las cosas bien respecto a los países vecinos. Una manera de ver cómo está esta tasa de invención, esta tasa de aporte genético y biotecnológico que está ocurriendo en el país, es analizar esto a través de los datos crudos que uno puede obtener a partir del registro de variedades del INACE. Esto es información pública y es cuestión de ver y seguir en el tiempo cómo están las cosas. Acá está la tasa, la evolución de inscripción de variedades de trigo, soja e híbridos de maíz a lo largo de un largo periodo de tiempo. Esta recta aquí roja arriba es maíz, esto es soja y esto es trigo. Está hecho un análisis de regresión de estos datos y que muestran que en el caso de maíz se están inscribiendo, según esta regresión, 2,67 variedades más por año en cada año que pasa. En el caso de soja es prácticamente alrededor de uno y en el caso de trigo se necesitan tres años para aumentar en una variedad la cantidad de variedades inscriptas por año. La pregunta es si esto es bueno o es malo, ¿es algo alentador o no es algo alentador? Es bastante difícil encontrar una respuesta, pero una forma de tratar de encontrar y hacer un análisis de estos datos es referenciarlos a la superficie por cultivo. Entonces pongamos la tasa de inscripción de variedades, pero ahora referenciada a la superficie real de cultivos sembrados. Y esto es lo que da. Esto que ven acá arriba sigue siendo maíz. Acá tenemos soja en azul y acá tenemos trigo en verde. Vamos al caso de maíz. Y acá estamos viendo algo que claramente ya muestra que el asunto no anda bien. Hay claramente una menor oferta genética de híbridos de maíz en Argentina en los últimos años. Si bien la recta de regresión sigue siendo muy positiva y la más positiva de todos los cultivos, acá ya observamos una caída en el número de híbridos nuevos que se están agregando por año en el mercado argentino. Esto que está aquí puede llegar a ser mucho más sorprendente porque puede llegar a ocurrir que consideren que se inscriben muchas variedades de soja por año. Claro que se inscriben muchas variedades nuevas de soja por año, pero referenciadas a la superficie del cultivo resulta que la recta de soja tiene pendiente negativa. Es decir que en soja y a lo largo de un largo periodo de tiempo, la oferta genética de nuevas variedades también no está al mismo ritmo de la tasa de evolución de superficie del mercado. Hay una pequeña recta positiva en el caso de trigo. Acá ya hay señales de alarma con respecto al tema fundamental, o el primer tema que es la innovación. Veamos los demás cultivos como para tener un panorama general. Acá tenemos los híbridos. Con los híbridos, como les dije al principio, no hay problemas. Los híbridos se pueden proteger por su sistema. El 100% de la superficie que se siembra en Argentina de maíz, sorbo y girasol está ocupado con híbridos. Muy diferente es el caso de todas las autógamas. Acá tenemos los porotos, los garbanzos, las lentejas, y realmente todo está muy erosionado por una tasa de uso de semillas fiscalizadas que es bastante baja. Acá no hablamos de uso propio ni ninguna cosa. Estos son los datos crudos que salen de las informaciones oficiales o las que tiene la industria. Uso de semillas fiscalizadas. El uso de semillas fiscalizadas en las especies autógamas en Argentina es realmente muy bajo. Y claramente este problema de las autógamas se está impactando a todo nivel. Si tomamos siempre datos crudos y objetivos y completamente verificables, la cantidad de obtentores de los programas de mejoramiento de soja en Argentina, vemos que había esos en 1994, esos en el 2004, y estos en el 2014. En un periodo de 10 años, la reducción del número de obtentores de soja en Argentina ha sido el 50%. Fue una multitud de causas, entre ellas fusiones de empresas, gente que se ha ido del negocio, de todo ha pasado aquí. Pero esto es el dato concreto de lo que está pasando. Saben que en el caso de las autógamas, el mercado se mueve fundamentalmente con el uso de la tarea de los multiplicadores de semillas, que es una parte fundamental del proceso. ¿Qué ha pasado con los multiplicadores? Esto que está aquí. También lo mismo. Ha habido, en el caso de soja, un 50% de reducción del número de multiplicadores de semillas en Argentina. Nuevamente, señales claras de alarma de lo que está pasando acá. Y al igual que hicimos con el marco regulatorio, bueno, ¿cómo estamos parados respecto a nuestros vecinos, en lo que respecta a la captura de valor, o en otras palabras, qué superficie total, sembrada, es la que aporta, de alguna manera, a los autentores. Miguel, disculpame, estaríamos con 5 minutos. Perfecto, ya estoy por terminar, Javier, gracias. Acá tenemos los datos de cómo está la situación en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina. En el caso de Argentina, tenemos el valor más bajo de toda la región. Y si lo comparamos con Uruguay, que es uno de los mejores valores del mundo y que anda por el 99%, realmente las cosas no están tampoco muy bien que digamos. Conclusiones. Nosotros nos movemos en el mejoramiento. Todas las empresas se mueven en este círculo virtuoso que comienza con investigación y desarrollo, que sigue con la inversión, empieza con investigación, que sigue con la inversión en desarrollo, el lanzamiento de las variedades. Y este proceso dura de 6 a 8 años. Esto es lo que dura desde que el vidrio hace por primera vez un cruzamiento hasta que eventualmente eso llega a su vida comercial. El agricultor siembra y de alguna manera hace un reconocimiento a la propiedad intelectual de lo que se ha sembrado. El círculo en la Argentina no se cierra. No se cierra por esta muy, pero muy baja utilización de semillas fiscalizadas que hay en la semilla de las variedades autógamas. Entonces, pongamos las cosas comparativamente por lo menos para saber un poco en dónde estamos. El mejoramiento genético más la biotecnología juntamente con las regulaciones y las legislaciones debería tener un desarrollo armónico. Es decir, si hacemos mucha innovación, tengamos un buen marco regulatorio y tengamos un buen marco de propiedad intelectual. Esto es utópico. Esto no ocurre en ningún país en el mundo de que todo funcione perfectamente porque, como ocurre siempre, la ciencia anda mucho más rápido que las regulaciones y la propiedad intelectual. Pero, bueno, este es el óptimo. ¿Dónde estamos? Y estamos que ya tenemos señales que no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer en el mejoramiento vegetal. He tratado de mostrarles datos duros y objetivos, sin apreciaciones personales o institucionales, para poder poner esto en contexto. El marco regulatorio claramente es una cosa que no nos cansamos de decir que se han hecho muchas cosas bien en Argentina. Es casi una política de Estado, o es una política de Estado, desde el año 1991 a la fecha, pasando por todos los gobiernos y de todos los tintes. Y quizás el corolario fue el año pasado cuando la FAO eligió a la Conavia como la institución internacional de referencia para las decisiones que debe tomar. La única organización, la única institución dedicada a establecer marcos regulatorios en el mundo fue la elegida, que es la Conavia, fue elegida por la FAO para tenerla como comisión de referencia en cuanto a sus decisiones. Es realmente el premio a una labor muy, pero muy bien realizada. Con respecto a la legislación de propiedad intelectual, y creo que es el tema que han leído mucho en los últimos años y particularmente este año, las cosas están bastante por debajo de lo que creemos que debería ser la lógica. Y las preguntas que nos hacemos es cuánto esto está impactando en esto, que es lo que todos consideramos que es lo que hay que alentar. Muchísimas gracias.